Los científicos crearon un dispositivo para recolectar agua en el desierto. Científicos de la Universidad de California en Berkeley han desarrollado y probado un dispositivo que puede recolectar moléculas de agua del aire utilizando la energía de la luz solar. El aparato se basó en una estructura organometálica ultraporosa formada por átomos metálicos y moléculas orgánicas, AL, O, y 1H, pirasol, 3,5-dicarboxilato. Como resultado, la porosidad del material hizo posible atrapar moléculas de agua a baja humedad del aire. Se colocaron membranas porosas en un cartucho. Por la noche, el cartucho se colocó al aire libre para recolectar agua atmosférica. Por la tarde, se extrajeron las membranas y se transfirieron al cuerpo del dispositivo. Allí, el agua calentada por el sol salía de las membranas en forma de vapor, se condensaba en un radiador de aluminio y fluía hacia un recipiente. Otros dispositivos y materiales que han sido probados para estos fines han resultado inútiles en zonas áridas. El funcionamiento del dispositivo se probó en Deat Valley, ubicado en el desierto de Mojave, a una temperatura de 21 o 9 o 60,7 grados centígrados y una humedad relativa de 9,4 a 36%. En condiciones tan extremas, el dispositivo pudo recolectar hasta 285 gramos de agua por día, eh. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis vídeos te lleguen de inmediato y no te olvides de darme un like.